La Guardia Civil, en el marco de la Operación Busardo, ha desmantelado una organización que se dedicaba a realizar estafas con empresas mayoristas de viajes y alojamientos por Internet, así como al uso fraudulento de tarjetas que habían sido robadas o clonadas fundamentalmente a ciudadanos alemanes. Para dar credibilidad a sus acciones, habían organizado una concentración de vehículos y motocicletas de lujo y clásicos en el circuito de velocidad de Jerez. Alquilaron una oficina que no ocuparon y contactaron con más de 15 entidades bancarias, ya que el pago de las suscripciones al evento se iba a realizar a través de tarjetas. Los supuestos organizadores visitaron el circuito de velocidad de Jerez y realizaron un prealquiler para los días 17, 18 y 19 de julio. Contrataron un servicio con una empresa de seguridad para 30 agentes, a la que iban a abonar supuestamente unos 12.000 euros. Llegaron a reservar en un establecimiento de restauración comidas y cenas que han supuesto al establecimiento pérdidas de unos 20.000 euros. A finales de junio y principio de julio se procedió a realizar entradas y registros de forma simultánea en las localidades de Valladolid y Arona, Tenerife, incautándose numeroso material informático, teléfonos, documentación falsa y varias TPV, así como clonadoras grabadoras de tarjetas de crédito y tarjetas con la banda en blanco. Se procedió a la detención de 13 miembros de la organización entre los que se encontraban un ingeniero informático y un técnico superior en informática, así como empresarios, a los cuales se les imputan múltiples delitos de estafa consumados, cientos de delitos de estafa en grado de tentativa, falsificación documental, usurpación de identidad contra la hacienda pública y pertenencia a organización criminal.